Más tenemos que emite una alerta ciudadana a la Policía de Orlando ante una racha de robos clasificados como crímenes de odio. Estos incluyen al menos ocho asaltos y un secuestro. Así es, Paul. El blanco de los antisociales son miembros de la comunidad LGBTQ+. Y como nos dice Víctor Berríos, detectives confirman el arresto de dos sospechosos. Muchas gracias, saludos. Así es, los detectives de la sección de delitos violentos tienen bajo su custodia a dos hombres acusados de al menos ocho robos y un secuestro en junio y mediados de julio de este año. Me iban a robar. Suba el virus, suba el virus. En un video parte de la investigación se observa el intento de robo después de que los sospechosos se pusieran en contacto con una de las víctimas a través de una aplicación en línea para vender un PlayStation. Los acusados, uno de 18 años de edad y el otro un adolescente de 16, que aún no han sido identificados por la policía para no perjudicar la investigación, son también acusados de delitos de odio. Y es que según las autoridades, los sospechosos buscaban a personas de la comunidad LGBTQ+, en aplicaciones como Snapchat, Craigslist, OfferUp y Grindr, entre otras, para robarles porque en muchas ocasiones estos crímenes no son denunciados. Cuando las víctimas con engaños llegaban a los encuentros en el área de Milenia, los sospechosos con un arma de fuego robaron teléfonos, computadoras, tarjetas de crédito y dinero en efectivo. De igual forma, amenazaron a las víctimas hasta hacerlos transferir dinero a través de aplicaciones de pago. Durante el proceso de interrogación, uno de los sospechosos testificó que las víctimas recibieron lo que merecen por ser homosexuales. Los detectives creen que podrían haber más personas involucradas en estos crímenes, por lo que si usted o alguien fue víctima de estos robos en esta zona, debe llamar al Crime Line. Desde Orlando, Víctor Berríos, Noticias Univisión.